San Isidro Mira mis hombros que están cansados ya del jornal Por la alegría de nuestros niños danos trabajo que es dignidad Labrador mira las almas que te confían el corazón Labrador busca aquí dentro de nuestros pechos una oración Labrador siembra en mi vida solo palabras de bendición Labrador busca aquí dentro de nuestros pechos una oración San Isidro mira los surcos que estoy abriendo para sembrar Arado y tierra son mi camino es lo que tengo para ofrendar Dios puso un ángel sobre el arado para que puedas con él hablar Por esta gracia buen San Isidro con toda voz voy a cantar Labrador mira las almas que te confían el corazón Labrador busca aquí dentro de nuestros pechos una oración Labrador siembra en mi vida solo palabras de bendición Labrador busca aquí dentro de nuestros pechos una oración Amo 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 Gracias por ver el video